La influenza es una infección viral que afecta a órganos del aparato respiratorio con frecuencia, nariz, garganta y bronquios, y ocasionalmente a los pulmones. La transmisión es causada por los virus de influencia estacional AH1N1, AH3N2 e influenza B. El virus de la influencia viaja a través de la saliva que expulsa al hablar, toser o estornudar. Estas fueron las expresiones de los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Salud Pública del Ecuador en el lanzamiento de la campaña de vacunación en Macas contra la influenza estacional realizada este martes 24 de octubre en el Centro de Salud Luxemburgo de la ciudad de Macas. Para nosotros como equipo de salud es de mucha importancia el que contemos con la presencia de ustedes para dar realce a este evento tan importante como es la campaña de la influenza. Llamamos a toda la ciudadanía a vacunarse. Gracias y bienvenidos. El Ministerio de Salud Pública con el compromiso de la salud pública y la prevención de los diferentes brotes y epidemias a nivel nacional ha promovido y lanzamos en este día 24 de octubre la gran campaña para la vacunación contra la influenza. Estaremos activos en esta vacunación hasta el 29 de febrero del 2024. Nuestros profesionales, epidemiólogos, inmunólogos y todos los profesionales activos en la parte epidemiológica tienen previsto prevenir el contagio de los diferentes brotes epidemiológicos como es la influenza, la influenza estacional. Tenemos los estudios que van desde los meses de noviembre a marzo de cada año. Es la gripe estacional que súbitamente se aparece en diferentes épocas del año, pero para prevenir dichos contagios estamos nosotros el día de hoy lanzando la vacunación contra la influenza. Esta cepa del H1N1 hace muchos años nos dio una epidemia donde hubieron muchas muertes. Nosotros queremos prevenir muertes, prevenir complicaciones y que nuestros pacientes vayan a estar hospitalizados. Es por eso que es mucho mejor prevenir con la vacuna. Es mucho más beneficioso y económico para el Estado vacunar que tener un paciente hospitalizado. Y es por eso que hago la invitación a todos nuestros pacientes, a las madres de familia. Estaremos vacunando a los niños desde los seis meses a once meses con dos dosis de vacuna. Desde los once meses en adelante estaremos vacunando con una dosis de vacuna anual. Todas las personas pueden vacunarse, especialmente las personas con enfermedades, concomitantes y con enfermedades crónicas como son cáncer, diabetes, adultas mayores. El personal de salud deberá vacunarse y todas las personas que crean conveniente que no requieren estar contagiados con la gripe. Esta influenza estacional aparece con una fiebre súbita, con dolores de cabeza, dolores musculares, dolores articulares y la persona totalmente decaída. Tenemos además problemas de faringitis, de garganta, además da problemas de bronquios y ocasionalmente da problemas a los pulmones. Para evitar todo este tipo de complicaciones en las personas que tienen enfermedades crónicas, queremos nosotros reiteradamente, les pido que se vacunen a todas las personas que no quieran tener gripe estacional. Al momento estamos programados para trabajar en nuestras unidades de salud en las horas laborales, de 8 a 5 de la tarde. Sin embargo, al pasar de los meses estaremos activándonos en brigadas móviles. Pero sin embargo, les combino a que los pacientes se acerquen de lunes a viernes en horarios de atención normal. Están todos nuestros centros de salud, puestos de salud en todo el distrito, están con las vacunas, nuestro personal está capacitado. Al momento nosotros tenemos 22 mil 800 dosis de vacunas, de las cuales 6 mil 600 dosis son pediátricas. Y de las cuales nosotros estamos al momento con todo el personal activado, todas nuestras enfermeras y todo nuestro personal del equipo de vacunación se encuentra al momento ya activado y con la debida capacitación y con la debida recomendación protocolaria que nos da la Organización Mundial de la Salud. Como respuesta a inquietudes de la prensa, expresó que la vacuna contra la influenza estacional o gripe sí genera efectos secundarios. Sí, como todo biológico y como toda vacuna, siempre tiene sus reacciones. Son reacciones leves en este tipo de vacunas, el dolor de cabeza por menos de 24 horas, la subida de la temperatura o fiebre que comúnmente los llamamos, lo cual es pasajero en menos de 24 horas, esto ya se equilibra y no hay ningún problema. Agregó que también se aplicará la quinta dosis contra la COVID-19. Efectivamente, nosotros estamos en este momento vacunando la quinta dosis contra el COVID-19. Nos encontramos con la vacuna Sinovac en todos nuestros puestos y centros de salud. Así también las personas que deseen continuar con la quinta dosis de vacunación, por favor, acercarse a las unidades de salud. La doctora Mariela Riva de Neira explicó que no es recomendable aplicarse las dos vacunas juntas. Debe haber más o menos la diferencia de una a dos semanas para vacunarse la una vacuna y la otra vacuna. Miguel Albuso Parra, exprésate, Borona Santiago.